¿Imaginas una serie más irreverente que Matt? Pues déjame presentarte a Robot Chicken. Pollo Robot sería estrenado por primera vez el 20 de febrero del 2005 como una de las piezas esenciales de Adult Swim, un show que se basa íntegramente en hacer parodia para adultos de la cultura pop, ya sean películas, videojuegos, series animadas de otras compañías y de la propia Cartoon Network ¡No más sombrías aventuras de Billy y Mandy jamás! El vuelo 370 de Vanessa Airlines nunca se encontró, ningún cuerpo fue recuperado. ¡Así es!